Yo, 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 estoy sentado acá, yo, 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 no puedo encontrar, yo, 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 no logro A respirar, yo, yo, siguiendo a esperar, esta noche vi mi mundo, siempre, siempre más peor Esta noche vi mi mundo, siempre, siempre más peor, yo, 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 siguiendo a sentar Yo, 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 empiezo a escuchar, yo, 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 empiezo a buscar Yo, 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 algo que no está acá Yo, 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 me empiezo a levantar, yo, 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 yo logro a escuchar Yo, 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 empiezo a ver más Yo, 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 abro mi cabeza Ahora empiezo a correr Ahora yo logro a respirar Y empezó a desear una vida más natural Esta noche soñé una vida, una vida mucho mejor Esta noche soñé un pueblo mejor Despertar mi buena leche rica Tomar de mi vaca linda, gorda, toda natural Despertar mi buena leche rica Tomar de mi vaca linda, gorda, toda natural Y con los campesinos A la herida a correr Esta noche vamos Todos juntos vamos A festejar Nuestra madre llena Ahora me siento a fuerza Estoy sentado más allá Y veo otra realidad Yo creo que soy más natural Yo, 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 yo No me quiero apurar Yo, 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 yo Tranquilo voy a pensar Yo, 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 yo Sin ropa quiero quedar Yo, 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 yo Quiero una vida natural Quiero una vida natural Quiero una vida natural